Bien, ok, listo Bien, ok, listo Vincent, tu resultado 3-0 Metálico Dependiente de ese Bueno, Mr. 9 Mr. 9 Es un macho Gracias por Raúl Un macho Un macho que tiene mejor presencia No se puede hacer Lo que hace es que Lo tiran mal Ahí está Un pro 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 ¿Cómo es que se puede hacer? Va a ser porque... Uy... ¿Se te acuerda que es para castigar? Ese fue el castigado del salto, lo he hecho muchísimas veces. Uy, para que lo castiga bien, no se puede probar. No, hubiera hecho poco. ¿Cómo? No, no, yo no, no. Tú tienes la verdad. ¿Tú tienes la verdad? Tengo la verdad. ¿Tú estás? El que representando a T-Grip, pues... Uy, bueno, es que lo tenemos... ¿Uy? No, el sotax que no se llama esto, pero... A mí también, marido, lo digo porque me ganas ahora. ¿Sabes tanto? Uy, es que es muy arriesgado por este lancé. ¿Cómo lo va diciendo? Ya lleva el compo. Exactamente, nos vamos a pegar. Bueno, pero vamos a ver... ¡Uy! Que buen bait, eh! Ya que lo tiene cargado. y está fuera de porcentaje uuu le rompió el escudo se siente como para pegar Larry ya con una ventaja sustancial intentó darle a Arvin el salto no lo logró situaciones de Schwartz uy ese es por más triste señal primera score de Arvin muy buena reacción por parte de Arvin aquí 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 es el número de buen bueno esto es lo bueno ahí mata muy rápido hasta que no le cuesta matar a veces uy ese da un tinte señal se va a ver se le cruzó el DI ahí está buscando se le va a acabar el muchacho sigue ahí que reacciona el ciento por ciento la otra 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 sabe no a para la otra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.